¡Buenos compañeros! ¡Estamos jugando a Orbox C! No tenemos la clave en algún momento Vamos a probar la versión gratis La tenéis para descarga en CNET Creo que era en la final Os lo puedo decir en un momento Lo malo, encontré ya con un fallido que está hecho en Adobe Se está hecho en Adobe No me pierdo mucha confianza sinceramente Pero bueno, en fin, tenéis el este en Steam Así que si os gustaba lo que veis Pues el juego es igual, creo Pero bueno, eso, es la versión gratis Tiene algunos niveles, pero no todos Tampoco creo que sean Los mismos, pero eso Sí, en Zenet Está en Zenet Este va a descargarlo, y bueno, también me ha pasado el press kit Para que lo vaya leyendo, para que Vea lo que pone, pero básicamente que son 3 euros, que Tiene, lo sé El gratis tiene 30 niveles Originales, que los Developers, sí, ha sido uno de los developers Arsenyskylebebs En la página De Progamix Sí, me pasan algunos enlaces De mierda esta, de lo que sea Y el juego he visto que va Es un juego espacial de destruir Es como Destruir colonias, no son colonias exactamente Es un juego de lógica, ¿vale? Así que no esperéis algo bonito No esperéis que algo bonito salga de aquí, ¿vale? No va a salir Es un juego muy raro, lo he visto y he dicho Dios, qué raro es esta mierda, voy a probarlo Tal cual, ha sido eso Así que bueno, si os interesa el juego Pues en Steam lo tenéis Y sin más dilación, vamos a comenzar A ver Free Dice, cómpralo, no sé qué, no sé cuánto Esto me recuerda mucho al tipo de juego De móvil Tipo, te dan el juego gratis Y tú te compras los demás niveles ¿Sabes? Mola y tal Pero bueno, eso A ver Usa WSD o los teclas de dirección R para restaurarse del nivel Ok Encuentra la manera de salir Tú eres el cuadradito negro Y el este es el cuadradito rojo Ok Vale, yo estoy aquí Y es que tengo diferentes movimientos O como va el tema A ver Ajá, vale, ya te pillo Ok, vale Fácil, fácil, fácil Este es muy fácil Espérate Quiero hacerlo de nuevo Vale ¿Va por tiempo también esto? ¿Lleva tiempo? ¿No lleva tiempo, no? Sí, sí, lleva tiempo un segundo Perfecto, venga Vale, a ver Vale Vale, vale Por ahora es fácil Por ahora lo pillo, es fácil Ok No Vale, ahí Es así Es así Vale, vale Te he pillado, te he pillado Espérate un momento Tal 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 Un huevo de vueltas No pasa nada Un huevo de vueltas Pero no pasa nada Vale, con esto hago ángulos Ok Con esto hago ángulos Ah, puedo usar el espacio Vale Vale Perfecto Vale Perfecto, perfecto, perfecto Venga, venga Seguimos, seguimos, seguimos Vale, es muy rápido Vale Te pillo La gente luego se me queja Porque digo todo el rato Vale No os pongáis nerviosos Vale Joder Vale Digo Bueno Vale, aquí me están enseñando Cómo va el este Vale, no sé si vale Claro que sabéis que vale Vale No Espérate No Es que tengo que hacerlo desde arriba Y como esta mierda Espérate Vale Ahí está Tengo que subir primero hasta aquí Y ahora hasta aquí Vale Joder con el vale Vale, 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 vale Uy, mierda Lo he hecho No, no pasa nada Vamos Es que le he dado a la R En vez del espacio No pasa nada Esto que es Teleports Vale, los teleports Los rojos con los rojos Los amarillos con los amarillos Los verdes con los verdes Y así Vale, vale Vale, ok Espérate que esto no lo estoy pillando Espérate Espérate que esto ya se complica Vale, hasta aquí llego hasta aquí Vale, hasta aquí guay El problema es que si ahora voy para acá Meteré para Ah, vale Aparezco Aparezco al lado Vale, donde tendría que ser Ah, aquí está Vale Eso es lo que estaba buscando Se está complicando ya Vamos Va a empezar a desear esto divertido Lo que necesito es Entrar Vale, te he pillado Te he pillado Te he pillado Te he pillado Vale, si aquí No es que así Saldría para abajo Tengo que hacer así No, porque me iría a tomar por saco ¿Verdad? Sí, me iría a tomar por saco No Vale, aquí acabo Aquí al lado Vale, bien Es que si voy otra vez Para el otro lado Salgo por el otro lado Y no quiero salir por ese lado Querría salir por el otro O por abajo Aquí Vale, ya está Eso sí Vale, vale Ya está Es fácil, es fácil Si voy para allá Salgo a la derecha Vale Vale Vale, es un dead end Ok Aquí salgo hacia arriba Tiro para acá Tiro para acá No Vale Lo he hecho Lo he hecho sin querer Esto no me ha salido a mí ¿Qué nivel voy? El 10 ya ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Vale Ya pillo porque me ha dicho que Que era solo 30 Ok ¿Has descubierto o no? Misión ¿Colección estrellas? Vale O sea Puedo hacerlo saliendo O cogiendo estrellas O es solo porque era una prueba No Puedo cogerlo solo Con estrellas Ok Vale El coger estrellas Me mola más Tenemos un problemita Tenemos un problemita Tenemos un problemita Ahora no sé Ahora no sé cómo Ah Vale 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 Aquí 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 No Ahí Gracias Perfecto Es que no sabía cómo llegar hasta allá arriba No sabía cómo salir Podría Lo bueno es que me ponen los pasos por los que he dado Así que simplemente podría volver atrás Claro ¿Y esto cómo? Aquí no hay diagonales Aquí no hay diagonales ¿Cómo salgo de aquí? Necesito pararme aquí De alguna manera en medio No sé cómo No sé cómo pararme ¿Cómo me paro aquí en medio? Ah Es que tenía que haber venido Esta la segunda Vale Vale Esta es la segunda Claro Porque de aquí no puedo salir De ahí no puedo salir Claro Como no puedo salir Tengo que hacerlo A ver esto Instrucciones Grow blocks Solid Ah Vale Los blocks estos Si me pongo encima de eso Se volverán sólidos O sea que no sé O sea Una vez que pase Ya no voy a volver a pasar de nuevo ¿No? Vale Entonces puedo hacer así Hago así Hago así Hago así Hago así Eh Vale Eso era No lo estaba pensando Como era Lo pensaba hacer de otra forma Pero da igual Eh Vale Esto es un problema Vale No lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Ahora no puedo No lo he hecho mal No espera No, no lo he hecho mal No lo he hecho mal No espera Si lo he hecho mal Lo he hecho mal No me he equivocado No tenía que haber pasado ese Vale Espérate Uy Vale Ahora tiro para acá 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 Y ahora primero cojo este Porque así Al hacer así Puedo hacer así ¿Eh? ¿Habéis visto? Es que yo soy el mejor Tiro Vale A ver Eh Ahora tengo que coger cosas Vale Me va a sellar la entrada En cuanto vaya hacia allí Así que Tengo que ir obligatoriamente Hacia arriba Lo primero ¿Cómo voy a las del medio? Vale Las del medio Son las últimas Las del medio Son las últimas Esto supongo Que se podrá reducir Al mínimo posible De toques ¿No? Supongo Ahí está Vale He dicho que las del medio Son Son las últimas Porque ¿Veis el ratón? Que guay Porque había O sea Porque estaba Ninguna de ellas Estaba tapada O sea O sea Que de todas de ellas Se podía salir La primera que Me pone la mierda esta La que no podía salir No había forma Porque no tenía el bloque Pero esa sí Eh Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda ¿Cómo cojones Vamos a jugar esto? Ah Vale Cuatro movimientos Mira tú que era fácil Que era fácil Pero no A ver Bombas Vale Cuando paso Cuando paso Cuando paso Empieza un countdown No Empieza un countdown Desde el principio Cuando paso ¿No? Cuando es el countdown Vale Y explotar En el momento En el que En el que le doy Doble click Pero ¿Qué pasa si explota Por tiempo? Vale Vale Explotan por tiempo O sea Tengo que hacerlo Antes de esos segundos Vale Pero nueve segundos Son muchos O sea Teniendo en cuenta Que los niveles Son como de cinco Cinco segundos Tardo Estoy intentando pensar Pero a mi pensar No se me da especialmente bien Así que la acabo de cagar Y ya no puedo salir de aquí Vale No La acabo de hacer mal otra vez No puedo salir Si salgo he muerto Pero tengo que Es que si yo ahora Tiro para acá Tiro entero Pero yo no quiero tirar entero Yo quiero quedarme En el bloque este ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo me puedo quedarme En el bloque este? No ya Si tiro para arriba O para abajo He perdido A ver Espérate No Tiene que ser Primero aquí Primero tiene que ser aquí Porque es el único Que puedo tocar Pero necesito ir al segundo Necesito llegar Hasta este de aquí Si llego hasta este de aquí He llegado ¿Vale? O sea Llego al este de aquí Porque simplemente Tiras para acá Pero es que hay muchos Hay muchos Hay muchos Ese es el problema Es que hay muchos Si tiro ya para acá Ya solo puedo tirar Para estos lados De aquí Y no puedo volver Este es el único camino Que puedo hacer Una vez que estoy aquí dentro Así que no puedo pasar De aquí Vale Puedo llegar Aca Vale Te he pillado Vale Era fácil Era fácil Vale Vale Detona todas las bombas Ok Mal Lo he hecho mal Ya está Ahora sí Es que no podía Tenía que haber denotado O sea No podía Detonar Las de las esquinas Primero y luego La del centro Porque no puedo Volver al centro Vale Tú No Tú 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 Mierda Tú 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 Vale Ahora sí Vale Por eso Por eso Por eso tardan Por eso es tiempo Vale Por eso te dejan Bastante tiempo Eh Puertas Ah Ok Si quieres pasar A través de las puertas Vale Se van a ir cerrando Hasta conversirse En un bloque Vale Una vez que pasas Una vez que pasas Por ellos Se cierran No entiendo No entiendo por qué me he puesto La No No Sí 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 Y así Vale Lo he hecho con muchos toques Pero no pasa nada Tampoco voy a vender en el competitivo de esto Vale No No voy a vender en el competitivo de esto Bien 23 eh Ya voy por el nivel 23 Me lo voy a pasar todo Venga Me lo voy a pasar todo Qué problema hay Creo Espero A ver Esto todo es el tutorial Esto todo es el tutorial No Lo he hecho mal No Vale Ya sé dónde tengo que llegar El problema es cómo El problema es cómo Porque si ahora hago así Vuelvo para acá Pero no puedo tirar para arriba Necesito tirar para arriba Pero solo uno Tan cerca y tan lejos Cojones Vale Espérate Tengo que hacerlo así O si no No puedo cerrarlos El problema es que A ver Puedo llegar Puedo cerrar esta Vale Está igual El problema es que no puedo La única forma que tengo de llegar Es llegar desde arriba O sea Llegar desde Desde este bloque de aquí O sea Tengo que llegar hasta este bloque Para llegar hasta este bloque Solo puedo llegar de dos maneras Desde arriba Que no puedo llegar Y desde aquí Porque un momento Esto está abierto Espera un momento Espera un momento Tengo que llegar hasta aquí Tengo que llegar hasta aquí Tengo que llegar hasta aquí Acá acabo de morir No lo he hecho queriendo No lo he hecho queriendo Espérate ¿Puedo reiniciar? ¿Qué he hecho? Vale He tirado para acá He cerrado este He tirado para acá He tirado para acá He tirado para acá He tirado para acá y hecho esto vale sí 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 el problema es como lo he descubierto sin querer vale portales doble portal vale es interesante no tiro hacia arriba vale aquí sí necesito alguna forma de llegar por esta tendría que salir por la derecha no tengo ventas por la izquierda vale para llegar hasta ahí ya está de nivel de nivel de nivel vale a ver estoy que no me veo vale no así no es wait what what que el único forma de que puedo tirar es por aquí vale esperate eh hostia puta me ha dado por un momento me ha dado bastante dolor de cabeza eh no voy a mentir no como salgo espérate espérate no puedo salir como salgo espérate no puedo salir de ninguna manera no puedo salir de ninguna manera o si y esto es como hacer un cubo de rubik pero a lo mal esta mierda es esta mierda no la pillo a ver vale te pillo te pillado te pillado te pillado eh ok ahí estamos no era difícil a ver tenía que ir rebotando básicamente eh he muerto acabo de morir no no he muerto he muerto vale esta mierda es horrible en el buen sentido pero es horrible por qué he vuelto a hacer esto eh a ver la cosa es que necesito entrar por la puerta necesito entrar por la puerta pero como entro por la puerta vale para estacionarme ahí ah ah ok vale para estar ahí necesito estar aquí para estar aquí necesito estar a ver os lo señalo con el ratón para estar en este punto de aquí tengo que estar o aquí que no puedo llegar o aquí que este es el mejor punto no no lo es bien hasta aquí bien hasta aquí llego problema es vale ya está son más fáciles de lo que parecen la solución suele ser una gilipoller a ver vamos a ver que hace esto vale vale no puedo hacer esto si hago esto muero lo bueno de esto es que solo hay una dirección sabéis que no puedo hacer mucho más pero ahora cuando estoy aquí vale son muy fáciles son muy fáciles y eso es lo malo tío son demasiado fáciles y tú dices dios que asco porque es que soy gilipollas si lo estoy haciendo así de mal es que soy tonto de verdad no atrás muero esto de los lados que pasa no puedo hacer nada con ello son bloques nuevos estos vale que tengo que hacer tengo que ah tengo que detonarlos vale oh fuck hostia que susto vale el último te lo hace solo el último te lo hace solo da igual por cual de ellos vayas el último te lo hace solo bien vale son topes simétricos los niveles en verdad eeeh vale tengo que romperlo todo vale vale ya está ese si es muy fácil que hablas ya es el último joder que fácil era el último mierda vale bueno compañeros lo dejo por aquí espero que os haya gustado eeeh no sé si pedirle una que ya al creador a ver realmente no me atraen ese tipo de juegos vale pero está bien eeeh me lo esperaba bastante peor está bastante bien está muy bien eeeh si es gratis o sea estos centraniveles son gratis os he dado ya la solución pero bueno es gratis en fin tenéis el enlace del juego abajo eeeh gracias al creador por dármelo bueno dármelo decírmelo porque bueno si no nunca habría sabido de él y seguramente no lo hubiese pedido es que se ve muy raro el problema es que se ve muy raro en cuando tú ves imágenes y vídeos de él es que lo ves muy raro no te queda muy claro dices que está pasando sabes así que bueno está bien bueno al menos es gratis las 30 primeros eso está bien en fin lo que sí estaría estaría bien para móviles sobre todo para móviles sería un buen mercado no sé si lo está pero quizás lo sería para móviles estaría bastante bastante bien en fin espero que os haya gustado he ganado 21.070 puntos a ver si conseguís superarme venga fiao no sé cifero no sé no sé